Hola, es temporada de higos y una de las mejores cosas que podemos hacer con ellos es un helado y vamos a hacerlo de la manera tradicional, es decir, con una heladera manual. Vamos a ello, como veis, hemos calentado la nata y la hemos retirado del fuego antes de que rompiera hervir, la ponemos en un bol y añadimos la mitad del azúcar y lo batimos hasta que el azúcar se haya disuelto del todo. Por otro lado, vamos a mezclar la leche en polvo, la sal y la otra mitad del azúcar. Nos ayudamos de las varillas y cuando está bien mezclado añadimos la mezcla de nata y azúcar. Seguimos batiendo y en este punto habría que añadir la leche. Yo me despisté. Bien, con la leche incorporada vamos a triturar los higos. Los hemos pelado y los trituramos. y ahora ya lo mezclamos todo. Cuando tenemos una mezcla homogénea lo vamos a meter en la nevera una horita hasta que se enfríe bien. Mientras vamos a preparar la heladera. En el centro va al recipiente donde va el helado y hay que poner hielo alrededor y sal para que baje bien su temperatura. Vamos poniendo capas de unos dos centímetros de hielo picado y sobre cada capa un buen pellizco de sal. Cuando está todo cubierto, retiramos la tapa y volcamos la mezcla. cubrimos y esto se tiene que mezclar durante un cuarto de hora o así, entre 10 y 15 minutos. y y y y y y y y y pasado ese tiempo ya lo podemos retirar. Se puede consumir tal cual, pero para que tenga la textura clásica del helado, mejor meterlo en el congelador unas cuatro horitas. Bueno, aquí hace mucho calor y entonces está deshaciendo, pero ya veis que es hiper cremoso y vamos ya a probar. Buenísimo, muy dulce, igual le pondría menos azúcar. Inteso sabor a higo, muy cremoso, predomina la nata. Pero oye, este trasto funciona, está muy bueno. No sé si animadnos a probar, porque claro, no vais a tener este trasto. Hay heladeras eléctricas por todas partes y bastante baratas, pero no sé si vale la pena comprársela o comprar directamente el helado. Esta es la típica receta que por lo menos una vez en la vida hay que hacerla. Bueno, pues a ver si os animáis. Que vayas, hasta luego. Chau.